1 de marzo. Los 40 mártires de Sebaste. Jesús en la cruz el año 320 el emperador Licinio publicó un decreto ordenando que los cristianos que no renegaron de su religión serían condenados a muerte. Cuando el gobernador de Sebaste, en Turquía, leyó en público el decreto del emperador, 40 soldados declararon que ellos no ofrecerían incienso a los ídolos y que se proponían ser fieles a Jesucristo hasta la muerte. El gobernador les anunció que si no renegaban de la religión de Cristo, sufrirían grandes tormentos y que si quemaban incienso a los ídolos recibirían grandes premios. Pero ellos declararon valientemente que todos los tormentos del mundo no conseguirían apartarles de la verdadera religión. El gobernador mandó torturarlos y echarlos a un oscuro calabozo. Los fervorosos soldados sufrieron gustosos los tormentos entonando aquellas palabras del Salmo 90, dice el Señor, al que se declara en mi favor lo defenderé, lo glorificaré y con él estaré en la tribulación. La cárcel se iluminó y oyeron que Cristo los animaba a sufrir con valentía. El gobernador, lleno de hiera, los hizo llevar a un lago helado y echarlos en él por la noche. Y allí muy cerca hizo colocar un estanque con agua tibia, para el que quisiera renegar de la religión se pasara del agua helada al agua tibia. En esa noche hacía un frío espantoso. Los mártires se animaban unos a otros diciendo, por esta noche de hielo conseguiremos el día sin fin de la gloria en la eternidad feliz. Y mientras sufrían aquel frío tan intenso oraban pidiendo a Dios que ya que eran cuarenta los que habían proclamado su fe en Cristo, fueran también cuarenta los que lograran ir con Cristo al cielo. Y sucedió que ante el tormento del hielo uno de ellos se desanimó y se pasó al estanque del agua tibia. Pero ese cambio le produjo enseguida la muerte. Los otros seguían rezando y cantando himnos a Jesucristo y entonces uno de los soldados que los custodiaban gritó, Yo también creo en Cristo, y fue echado al lago helado para martirizarlo. Uno de los mártires vio que venían cuarenta ángeles cada uno con una corona pero que un ángel se quedaba sin encontrar a quien darle la corona. Pero apenas el soldado proclamó su fe en Jesús, y fue echado al hielo, el ángel se le acercó para darle la corona del martirio. Y así fueron cuarenta los que volaron al cielo, después de tres días y tres noches de estar agonizando entre el terrible hielo del lago. Los soldados invitaban al más jovencito de todos para que renegara de su fe y se saliera de entre el hielo, pero la mamá del mártir le gritaba, Hijo mío, recuerda que si te declaras amigo de Cristo en esta tierra, Cristo se declarará amigo tuyo en el cielo. Y el joven perseveró valientemente en su martirio, alabando a Dios. Las gentes recogieron después los restos de estos soldados mártires y los conservaron con gran veneración. San Basilio decía, Las reliquias de estos cuarenta santos son como murallas que nos defienden de los enemigos del alma. San Gregorio cuenta que junto a los restos o reliquias de los cuarenta mártires la gente obtuvo muchos milagros, y que muchísimos cristianos se animaban a permanecer valientemente en la fe al recordar el martirio de los cuarenta soldados que prefirieron perder la vida del cuerpo antes que perder la fe del alma. Señor, que también hoy entre nuestras fuerzas armadas haya muchos entusiastas y fervorosos militares que proclamen valientemente su fe católica y que prefieran cualquier clase de suplicios y hasta la muerte, con tal de conservarse fieles a Jesucristo todos los días de su vida.